Buenos días, siendo las 11.50, estamos aquí en el Salón de Plenas del Ayuntamiento para proceder a la apertura pública del sobre que contiene la identidad de los aspirantes que se presentaron a la convocatoria del segundo ejercicio de la prueba práctica para la provisión con carácter interino de una plaza de arquitectos, para su casación con los resultados anónimos obtenidos en la corrección de dicho ejercicio. Buenos días, como secretaria del Tribunal, habiendo quórum para la constitución de la comisión de selección, vamos a proceder a abrir el sobre que contiene la identidad de los aspirantes que se presentaron. Se está suscrito por mí como secretaria y por uno de los aspirantes, antes de abrirlo voy a decir los resultados que se han obtenido de la corrección del ejercicio, que son los siguientes. El aspirante con código ISP817 ha obtenido una puntuación de 5,8. El candidato con el código JBA710 ha obtenido una puntuación de 8,7. El aspirante con código 389ZTU ha obtenido una puntuación de 7,2. El aspirante con código 603CUR ha obtenido una puntuación de 7. Y finalmente el aspirante con código JMF123 ha obtenido una puntuación de 5. de 5. Procedemos a abrir el sobre que contiene la totalidad de los sobres de cada uno de los aspirantes con sus nombres. 6-0-3-C-U-R. Nombre y apellido, Rebeca Tombers. JBA710. Nombre y apellido, María Dolores García Ponce. 3-8-9-ZTU. Oscar, Madrid, Nicolás. ISP817 Manuela Pereñiguez Ruiz. JMF123. José Miguel Fuentes Sánchez. Vale, ahora vuelvo a leer la puntuación ya con los nombres sin los códigos. Manuela Pereñiguez Ruiz. 5,8. María Dolores García Ponce. 8,7. José Miguel Fuentes Sánchez. 7,2. Ah, perdón. 5. 5. Rebeca Antoine Tombers. 7. Y Oscar, Madrid, Nicolás. 7,2. 7,2. A continuación se publicará, se levantará anuncio de esta puntuación y se elevará a la página web municipal. ¿Alguna cosa más? Con esto terminamos. Levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.